Buenas tardes compañeros en el estudio y televidente de Once Noticias, a continuación lo que ha manifestado el padre Tony Salinas, el alcalde de Santa Ana, también el del municipio de Lepaterique y otros que estuvieron presentes en esta reunión. Hemos visto la preocupación de toda la población que vive en esta zona sur de Francisco Morazán, de Valle, de Choluteca, ante el problema de este embudo que se hace en la salida al sur. Y hemos querido convocar y apoyar el esfuerzo también de todas las alcaldías para ir buscando soluciones viables que nos permitan una mejor manera de llegar, ingresar a la ciudad y regresar también a nuestros hogares. Ciertamente somos testigos del sufrimiento que viven tantas familias que trabajan en la ciudad capital y de los enfermos, de los estudiantes. Y consideramos que la zona sur merece una respuesta definitiva en esta situación de la viabilidad terrestre. Creemos que hay buena voluntad de parte del gobierno de Doña Xiomara, del señor alcalde municipal de Tegucigalpa. Solo queremos visibilizar la problemática y animar a buscar estas soluciones. Pues muy contentos porque hemos sido convocados por la iglesia católica de todas las parroquias de la zona sur, llevando una iniciativa del padre Tony, que es el párroco de Santa Ana, Ojojona y San Buenaventura. Y es ese tema estresante, cansado, que todas nuestras familias de la zona sur en temas de educación, salud, sacar la producción, estamos en este momento siendo afectados por la salida a llegar a la ciudad capital. Una petición tan anhelada que viera cuánto nos afecta a los municipios del sur. No solo a los municipios del sur, sino que tantos colonias circunvencidas. Acá, mire, yo son 50 kilómetros a mi municipio, pero me llevo más de Luarque a Germania. Y entonces, aprovechando y agradecer a la iglesia católica por esta que se ha sumado y la sociedad civil y compañeros de otros municipios para tan anhelado proyecto. Se han firmado convenios, pero se han incumplido. Yo creo que el puente Luarque, pues ahí hay columnas de todo, una ampliación, pero no sería la solución.